Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero estelar de Televisión Martí. Las damas de blanco continúan siendo objeto de la represión castrista. Celebran conferencias sobre un cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Las relaciones entre la Casa Blanca y La Habana dos años después. El Departamento de Estado advierte a estadounidenses que salgan de Venezuela. Y en los deportes, el Real Madrid busca su título internacional número 21 este domingo. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Solo una dama de blanco logró llegar a misa este jueves. Sin embargo, María Cristina Labrada fue arrestada a su salida de la iglesia en La Habana. Anteriormente, también había sido detenida al salir de su casa la líder del grupo, Berta Soler. Horas después, fueron liberadas. Uno siempre tiene fe de que Cuba debe de cambiar. La dama de blanco, María Cristina Labrada, fue la única integrante de ese grupo que logró llegar y entrar a la iglesia de Santa Rita en Miramar, La Habana. Sin embargo, al salir de misa, fue violentamente arrestada junto a su esposo, el opositor y expreso político, Egberto Escobedo. La única que ha podido llegar ha sido yo, tuve que salir corriendo porque me fueron arriba dos mujeres de la seguridad del estado, parece vestida de civil. Salí corriendo y me metí dentro de la iglesia. Me han desnudado en una estación de policía. Labrada fue liberada horas después del arresto. Como el régimen cubano no les ha permitido a las damas de blanco regresar como antes los domingos a la iglesia, algunas decidieron ir este jueves a Santa Rita. Pero las autoridades les impidieron llegar. La líder de las damas de blanco, Berta Soler, fue detenida en la mañana del jueves cuando salía de su casa en Lauton, sede del grupo. La seguridad del estado nos dice que no hay Santa Rita ningún día, no hay misa ningún día y que tienen escogidos los horarios de todas las iglesias donde hay misa para no permitir que vengamos. También temprano en la mañana del jueves, otra dama de blanco, Maylen González, había sido arrestada igualmente al salir de su casa en otro lugar de la capital. Cada domingo las damas de blanco intentan salir de la sede en Lauton y son reprimidas y arrestadas. Hace 82 domingos que se documentan acciones represivas contra el grupo de mujeres y otros activistas de la campaña Todos Marchamos. Desde el pasado mes de marzo las damas de blanco no han podido llegar a la misa dominical en Santa Rita. Y desde hace varias semanas la sede de las damas de blanco se ha mantenido permanentemente bajo un fuerte operativo policial. Esta tarde intentamos comunicarnos nuevamente vía telefónica con María Cristina Labrada y su esposo y fue imposible la comunicación. Varios expertos en el tema cubano se reunieron en el Centro de Investigación Heritage Foundation para analizar el impacto de las relaciones entre La Habana y Washington. El panel abordó la actualidad de Cuba tanto política como económica. Moderado por la analista política Ana Quintana, experta en temas latinoamericanos, el panel conformado por cuatro analistas abordó la situación cubana en el marco de lo que consideran el intento fallido del presidente Obama de empoderar al pueblo cubano. Llegado desde la isla, el opositor pacífico Antonio Rodílex explicó que aún cuando se trata de dar una visión próspera de la nueva era económica, la situación real dista de ser prometedora. La situación económica en Cuba es muy crítica. El gobierno no encuentra la forma de dinamizarla y siempre están buscando que alguien le dé los recursos que necesitan para sobrevivir. Esto no es nuevo. Ellos pretenden ahora crear la fantasía de que se pueden producir cambios y una transición pacífica. Desgraciadamente algunos aceptan esto. El presidente Obama anunció hace dos años la necesidad de un nuevo enfoque para la política de Estados Unidos y Cuba. Desde entonces emitió controvertidas órdenes ejecutivas. El embajador Roger Noriega opinó sobre los cambios. Luego de que el presidente Obama hiciera el anuncio, predije que iba a fracasar, porque el problema no es el embargo o las políticas de Estados Unidos. El problema es el régimen de Cuba. Hay que destacar lo poco que Obama ha obtenido. El presidente Obama retiró al régimen castrista de la lista de patrocinadores del terrorismo. También permitió transacciones bancarias para entidades estatales y militares. Mientras tanto, Raúl Castro falló en recíprocar a la apertura y continúa su ofensiva contra la oposición de la isla. Desde el anuncio, muchas cosas han pasado. El número de cubanos que escapa de la isla se ha elevado a más del doble. La represión se ha incrementado. Las detenciones también. El ataque a la libertad religiosa. Si hay algo positivo que se pueda sacar de estos dos años es que el régimen de Cuba ha aprobado lo que muchos de nosotros llevamos 30 años diciendo, que el régimen no está interesado en hacer reformas, por lo que hay gente que reconoce que esto no ha funcionado como se predijo. Según los expertos, la administración entrante de Donald Trump tiene la oportunidad de reorientar la política de los Estados Unidos sobre los derechos humanos y la libertad para el pueblo cubano. El Instituto Heritage Foundation fue fundado en el año 1973 y su misión es formular y promover políticas públicas conservadoras basadas en los principios de libre empresa, gobierno limitado y libertad individual. Se cumplen dos años del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba después de décadas de enfrentamientos y conflictos entre ambos países, generados por la dictadura de los hermanos Castro. Luis Guardia tiene un recuento de los hechos más destacados de este nuevo periodo. La visita del presidente estadounidense a Cuba es la culminación de la primera etapa de un cronograma que comenzó el 17 de diciembre de 2014, cuando Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el inicio de la normalización de relaciones entre ambos países. Se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones. Un mes más tarde, el 16 de enero, Washington flexibilizó las restricciones para el comercio de los viajes con la isla comunista, estableciendo una serie de categorías mediante las cuales los estadounidenses pudieran viajar a la mayor de las Antillas. Del 20 al 24 de enero, una delegación de Estados Unidos encabezada por la secretaria de Estado Junta para América Latina, Roberta Jacobson, viajó a La Habana para iniciar la primera ronda de conversaciones conjunta. El 27 de febrero, Josefina Vidal, al frente de la delegación de la isla, devuelve la visita para la segunda ronda en Washington. Y el 15 de marzo, nuevamente la parte norteamericana viaja a la capital cubana para continuar el diálogo. En un encuentro histórico, Barack Obama se reúne con Raúl Castro en la Cumbre de las Américas en la ciudad de Panamá, el 11 de abril. Y tres días más tarde, notifica al Congreso su intención de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Algo exigido por La Habana. El 21 de mayo se celebra en Washington la cuarta ronda de conversaciones. Y el 29 de ese mes, el Departamento de Estado retira a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Finalmente, el 1 de julio, de manera oficial, ambos países anunciaron la reapertura de sus embajadas. Cuba hizo su bandera en Washington el 20 de julio. Y Estados Unidos la suya en La Habana, el 14 de agosto. El Papa Francisco, mediador en este proceso, llega el 19 de septiembre para pasar cuatro días junto a los cubanos. Convirtiéndose de esta forma en el tercer pontífice en visitar la isla caribeña en los últimos 17 años. El 29 de septiembre, Barack Obama y Raúl Castro participan en la 60ª Asamblea General de la ONU y se reúnen por segunda vez ese año. El 6 de octubre, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker, inició un viaje oficial a la isla. Se reunió con el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera y visitó el megapuerto del Mariel. Un mes más tarde, el 2 de noviembre, la compañía estatal cubana de telecomunicaciones, Etexa, y la operadora estadounidense, Spring, firmaron un acuerdo para el servicio roaming, el primero directo entre ambos países. El 18 de noviembre, Cuba y Estados Unidos firmaron un acuerdo para la conservación y manejo de zonas marinas protegidas. Y el 11 de diciembre, dan un importante paso en el proceso de normalización, al anunciar la reanudación del servicio postal directo entre ambos países, interrumpido hace medio siglo. El 15 de diciembre, arribaron a la isla varios jugadores cubanos de béisbol que fueron estigmados por desertar. Volvieron a Cuba como parte de una constelación de estrellas de las grandes ligas. Un entendimiento sobre el establecimiento de vuelos regulares. Y un día después, en la víspera del primer aniversario del comienzo de la normalización, Estados Unidos y Cuba acuerdan el restablecimiento de los vuelos comerciales regulares entre ambos países. El problema de nosotros es pedir asilo político en los Estados Unidos. 2015 finalizó con un récord histórico. Ante el avance de las negociaciones y la posibilidad que la ley de ajuste cubano fuese derogada, más de 50.000 cubanos llegaron a Estados Unidos, en su mayoría desde Ecuador, ingresando por la frontera sur estadounidense. Ciertamente, el presidente Barack Obama ha aprobado la emisión de varios paquetes de medidas que modifican algunos aspectos del bloqueo. El ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierka, inició el 16 de febrero una gira por Washington, con el objetivo de materializar las relaciones comerciales, mientras Estados Unidos autorizaba la construcción de su primera fábrica en Cuba. Ese mismo día, representantes de la Mayor de las Antillas y Estados Unidos, firmaron a La Habana un memorando para renovar los vuelos comerciales directos entre ambos países. El entendimiento sobre aviación civil permitiría el restablecimiento de hasta 110 viajes diarios a La Habana y a otros nueve aeropuertos en la isla. En su discurso semanal, el 20 de febrero, el presidente Barack Obama confirma su viaje a Cuba, convirtiéndose de esta forma en el primer mandatario en funciones en pisar suelo cubano en los últimos 80 años. Luis Guardia, Martín Noticias. Hacemos una pequeña pausa y al volver, el gobierno de Estados Unidos hace advertencia a sus ciudadanos en Venezuela. Y también la próxima celebración del Día Mundial del Migrante. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. En su última conferencia del año, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habló a la nación sobre diversos temas, entre ellos lo que calificó como logros de su gobierno. Asimismo, se refirió a las acusaciones de que los piratas informáticos o hackers rusos influenciaron las elecciones de Estados Unidos. Grisel González tiene los detalles. Sobre los reportes de varias agencias de inteligencia independientes que señalan que Rusia hackeó la Convención Nacional Demócrata para influenciar el resultado de las elecciones en Estados Unidos, el presidente Barack Obama dijo en conferencia de prensa que los rusos fueron los responsables del hackeo. Obama dijo que es de vital importancia revisar y asegurarse que se pueda impedir este tipo de ataques en el futuro. De acuerdo con los reportes de inteligencia, los rusos son los responsables de hackear al DNC. Y como consecuencia, es importante para nosotros revisar todos los elementos y asegurarnos que prevengamos ese tipo de interferencia a través de ciberataques en el futuro. Eso debería ser un asunto bipartidista, no de un solo partido. El presidente hizo referencia a que el año pasado ya se habían reportado hackeos por parte de Rusia y que el gobierno de Estados Unidos se lo informó a las víctimas. El hecho se confirmó cuando Wikileaks publicó cientos de correos que se filtraron de la campaña demócrata. Yo sí pienso que vale la pena que nosotros reflexionemos cómo es que una elección presidencial de tal importancia, con tantos asuntos de importancia en juego y tanto contraste entre los candidatos, pudo ser dominado por las filtraciones que hay en nuestro sistema político que nos hizo vulnerables a este tipo de manipulación. El presidente afirmó que al igual que le dijo a China que pararan de hackear a Estados Unidos, le expresó a Rusia que parara o que habrían consecuencias. Grisel González, Martín Noticias. El Papa Francisco recibió hoy en audiencia privada al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y al que fuera presidente también, Álvaro Uribe. Esto ocurrió en el Palacio Apostólico del Vaticano. Uribe mantuvo una reunión en privado con el pontífice después que éste recibiera a Santos. Posteriormente, ambos se reunieron con el Papa. El expresidente colombiano dijo que, delante de su santidad, pidió a Santos que modificase los acuerdos y temas muy delicados que no quiso reformar, referentes al acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Colombia y las guerrillas de las Farc. La situación de conflictividad en Venezuela se agudiza a tales extremos que el gobierno de Estados Unidos emitió una nueva alerta de viaje a sus ciudadanos. La advertencia está fundamentada, según cita el Departamento de Estado, en los delitos violentos, los disturbios sociales y la omnipresente escasez de alimentos y medicamentos que están afectando al país sudamericano. Alejandro Marcano amplía. La evidente y notoria escasez de alimentos, agua, medicinas, electricidad y de decenas de bienes básicos en todo el país ha provocado disturbios sociales entre ellos, la violencia y el saqueo. La fuerza de seguridad han arrestado a individuos, incluyendo ciudadanos estadounidenses, y los han detenido durante largos periodos con poca o ninguna evidencia de un crimen, según dijo en un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos. El ejemplo más reciente ocurrió con el joven Josh Hall, el pasado mes de junio, que fue a casarse con una venezolana y terminó detenido, acusado de poseer armas de guerra. El comunicado del gobierno estadounidense pidió a todos sus ciudadanos dejar el país sudamericano lo antes posible. Entre tanto, los venezolanos siguen esperando que aparezcan los nuevos billetes de alta denominación, mientras se les vence el plazo dado por el presidente Nicolás Maduro de devolver los billetes de 100 bolívares, que ya este viernes no eran recibidos por los bancos del gobierno. Están recogiendo los billetes de a 100. Entonces es una locura, porque los cajeros están dando billetes de a 100. No se entiende cómo es eso. La crisis es tan notoria que ha obligado a miles de padres a entregar a sus hijos albergues por no tener cómo mantenerlos ni alimentarlos. Yo lo entregué a ellos a esa familia porque había un momento que nosotros pasábamos hasta dos días aquí, cinco meses. No es tanto uno porque uno aguanta, pero los niños, el más chiquito me pedía, la otra también me pedía. Testimonios que se repiten una y otra vez en cualquier rincón de Venezuela. Puse a mis hijos en una casa de abrigo, al varoncito y a la bebé de 10 meses. Porque de verdad el varón estaba en malas condiciones, estaba muy desnutrido. Y la bebé lo único que hacía era amamantar, no tenía cómo darle el alimento ni nada. El oficialismo parece ignorar esta situación y centra solo su atención en tratar de desarticular a la Asamblea Nacional, a la que le prohibió desde el Tribunal Supremo de Justicia seguir el juicio político contra el presidente Maduro. Hemos tenido rumores de que desde la Zahurda, de que desde el Chiribitil, desde que ese antro infame e infamante que es la sala constitucional, se pudieran producir en las próximas horas decisiones como, por ejemplo, el allanamiento de facto de la inmunidad parlamentaria del diputado Freddy Guevara y de quien aquí les habla. El gobierno venezolano trata de recuperarse del revés diplomático sufrido esta semana y protagonizado por la canciller Delcy Rodríguez en Argentina. Su paro uruguayo, Rodolfo Nigno Boa, aseguró este jueves que la irrupción a la fuerza en la cancillería argentina por parte de Rodríguez fue un acto grave. Alejandro Marcano, Martín Noticias. Y teniendo en cuenta el cada vez mayor número de migrantes por el mundo, la Organización de las Naciones Unidas celebra cada 18 de diciembre el Día Internacional del Migrante. Cuba ha representado en 2016 uno de los países de América de donde más personas han salido y continúan saliendo en busca de una realidad más promisoria. Isabel Cuervo tiene el reportaje. La migración internacional es un fenómeno creciente. Según cifras de Naciones Unidas, actualmente más de 150 millones de personas viven y trabajan fuera de sus países de origen, entre trabajadores migrantes, población refugiada, demandantes de asilo e inmigrantes permanentes. Quienes migran suelen huir del hambre, la guerra, la exclusión social o la falta de posibilidades de prosperar en su propio país. En Cuba, ni el triunfo de Trump ni la muerte de Fidel ha logrado menguar la huida. Ellos nos humillen, nos oprimen y no podemos decir la verdad porque nos maltratan, nos meten presos y estamos obligados a hacer lo que ellos digan y no nos da la gana. ¡Abajo Fidel! ¡Abajo Raúl! Cientos de cubanos continúan abandonando la isla en un sentimiento de desazón, de incertidumbre y de un futuro sin esperanzas. ¿Por qué se llenen de Cuba? Porque la dictadura. ¿La dictadura? Sí. Una embarcación con 41 migrantes cubanos arribó a costas de la Florida este martes. El pasado sábado, 11 balseros tocaron tierra en la costa oeste de Puerto Rico, mientras otros cinco desembarcaron en la isla de Mona. En diciembre 9 capturaron tres cubanos en Honduras con pasaportes falsos, mientras en Islas Caimán, el mismo día caían 22 en manos de las autoridades. Para Cuba no vamos. Para Cuba no hasta uno. Tienen que ayudarnos nosotros los cubanos también, que el gente nos está oprimiendo y nos está acabando con la vida. Nosotros queremos libertad. Dos días antes, 13 balseros arribaban a costas de la Florida. ¡Cuatro millas! ¡A la vez que lleguen ahí ya está libre! Y cerca de 50 migrantes pernoctaban en el puente de Reynosa a la espera de cruzar a Estados Unidos. El 25 de noviembre, cuando la dirigencia cubana anunciaba la muerte de Fidel Castro, la Guardia Costera estadounidense repatriaba cerca de 90 cubanos que habían sido interceptados en costas del Caribe. Cubano no viaja por problemas económicos. Pero cuando viaja y se mete aunque sea dos meses en un país que ve la realidad del mundo exterior, se da cuenta que no es por problemas económicos. Mientras Cuba se enruta a afincarse en su sistema político, muchos cubanos parecen no estar dispuestos a continuar resistiendo y luchando, porque el vencer después de medio siglo aún no llega. Isabel Cuervo Martín, Noticias. El cineasta cubano Marcelo Martín describe su película El Tren de la Línea Norte y su documental Elena como producciones que denuncian la profunda miseria en la que viven muchos cubanos. Nuestra colega Tatiana Riquelme conversó con el director y guionista y preparó el siguiente reportaje siguiendo su línea de destacar lo nuevo que acontece en la cinematografía de la isla. Mientras la zona colonial de La Habana ofrece al mundo una imagen de rehabilitación arquitectónica y sociocultural, el cineasta Marcelo Martín enfoca su lente en el debacle de un edificio construido en 1927 con testimonios que dan fe de esa decadencia. Y Elena, un edificio de Centro Habana en el cual yo tenía acceso, un edificio en el cual inclusive pasé una parte de mi vida, en un momento determinado la escalera que le daba acceso a los pisos de arriba se cae. Y eso fue como una especie de motivación, déjame empezar a ver qué pasa aquí. Llegó una brigada de construcción a jalar el edificio, dije bueno si la brigada de construcción repara el edificio, aquí no hay una película que hacer. Pero no obstante seguí filmando, ocurrió algo que marcó el sí de la película. Esa brigada llegó, supuestamente reparó, al final no reparó, terminó haciéndole más daño al edificio y el edificio una vez más se quedó abandonado solo con sus habitantes allá adentro, porque al final los habitantes siguen viviendo en ese lugar. El cubano que vive en Cuba vive tan diariamente, tan envuelto o tan dentro de ese proceso, que a veces ni ellos mismos se dan cuenta que viven en la miseria. A mí yo tengo una, la suelo usar una frase que escuchaba de mi madre, miseria llama miseria. Marcelo presentó a Elena por primera vez en Estados Unidos en 2014, en Filadelfia y Nueva York y recientemente en la Universidad Internacional de la Florida. Para mi satisfacción fue algo muy pequeño, pero intensamente bueno. Así fue, fallo de una manera. También en Miami y con gran acogida presentó este año su ópera prima, El tren de la línea norte. La película de un viaje que comienza en la estación de Morón y llega hasta Punta Alegre. Es el reflejo de esta Cuba, la Cuba mía, la Cuba que yo dejé hace seis meses, en una pantalla donde muchas personas están alejadas de esa Cuba, más allá de la pobreza, la riqueza, la verdad o la mentira, de esa Cuba que al final añoran tanto. El director y guionista Marcelo Martín Herrera trabajó como publicista en el ICAIC por siete años. Ahora reside en Estados Unidos con la esperanza de que sus trabajos tengan la divulgación que no logró en Cuba. La distribución en salas, la distribución en televisión en Cuba de películas como Elena y el tren de la línea norte es imposible. Pero es imposible no porque el tren de la línea norte y Elena sean unos paradigmas de lo que no se puede poner en Cuba, sino porque cualquier cosa en Cuba es censurable. Y filmar la verdad de Cuba, es que al final la verdad de Cuba es mi verdad también. Tatiana Riquelme, Martín Noticias. Buenas semanas amigos, hasta luego. Gracias, chao, buen fin de semana.